En Pasto se realizó el lanzamiento oficial de dos semanas de activismo buscando visibilizar la difícil situación que afronta las mujeres de Nariño por efecto de la creciente violencia de género. Hoy estamos acompañando a la alcaldía de Pasto en este evento que busca poner, iniciar los 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres y las niñas. Un evento que demuestra la responsabilidad y que busca generar conciencia en las instituciones de atención encargadas de la prevención, acción y sanción de las violencias contra las mujeres y las niñas. Hoy la alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de las Mujeres como todos los años se ha comprometido a acabar con este trabajo. La secretaria de las Mujeres de Pasto, quien fue garante del evento, entregó detalles de las acciones que se implementan en la capital en donde los indicadores de violencia incrementan en los últimos tres años. La Secretaría de las Mujeres y desde la alcaldía de Pasto en general hay muchísimas acciones y actividades que se realizan, no solamente en los 16 días de activismo que comprenden la campaña Únete y a la que nosotros nos unimos y es la campaña de Naciones Unidas a nivel internacional, sino dentro de todas las actividades que hacemos en la administración municipal. De eso da ejemplo muchísimas acciones que se van a hacer en estos 10 días de activismo y que se vienen haciendo ya desde varios meses atrás, como la implementación de paraderos con enfoque de género, hoy unas actividades muy importantes con las mujeres que trabajan en las obras de Avante, también tuvimos unas acciones muy importantes y vamos a tener unas acciones bastante importantes en los corregimientos con la mesa de mujeres rurales y campesinas, actividades de sensibilización en la parte urbana con el Consejo Ciudadano de Mujeres, entonces invitar a que nos unamos a esta agenda de activismo para eliminar las violencias contra las mujeres y las niñas. ONU Mujeres hizo un llamado a acompañar la jornada y generar espacios de interacción para evitar que las afectaciones sigan en aumento, en especial en el hogar. Actividades institucionales, acompañando a las organizaciones locales, pero también acompañando a las organizaciones de mujeres, estamos en Tomaco, Barbarcoas, Macuipayán, en la Cordillera, en la Iva Cufitara, Policarpa, vamos a estar también en el municipio de Cariño, en el Encano, acompañando diferentes expresiones de las organizaciones de mujeres que han activado su voz para prevenir la situación de las mujeres. El evento se extiende por 15 días en donde colectivos, autoridades y organizaciones se darán cita para realizar campañas y entregar mensajes en contra de la violencia de género en el suroccidente del país.